En el episodio anterior te mostramos nuestra llegada a San Pedro de Atacama, uno de los lugares más turísticos del norte de Chile. Te mostramos también cómo fue nuestro recorrido por la Ruta 23, que te lleva al famoso Paso de Zico y al Salar de Aguas Calientes, donde también visitamos las lagunas altiplánicas Miscanti y Miñiques. También pasamos por los Ojos de Mar, Laguna Cejar, y en este video te vamos a estar mostrando muchísimo más de San Pedro de Atacama. En esta ocasión nos encontramos con rumbo al famoso Valle de la Luna. Bueno, no les vamos a mostrar nada al Valle de la Luna. ¡Ay, ya salió una persona! Bueno, no les vamos a poder mostrar nada al Valle de la Luna, porque nos encontramos justo ahí un cartel que dice que los días sábados está cerrado, así que, para que lo tengan en cuenta, pueden venir cualquier otro día de la semana, menos los sábados. Otro dato, no menor, es que no se puede ingresar con Motorhome, se puede ingresar con vehículos particulares o en bicicletas. Hay dos horarios. Si uno ingresa en vehículo particular, puede ingresar de 9 a 17, o si no, si uno ingresa con bicicleta, de 9 a 13 horas. Las entradas se sacan solo por la página de internet y el costo es de 10.800 pesos chilenos por persona. Pero queríamos seguir conociendo más de San Pedro de Atacama, así que decidimos ir rumbo hacia las lagunas escondidas de Baltinache, pero en el medio queríamos hacer una parada en el Magic Bus, que se encuentra en la cordillera de la Sal, entre el Valle de la Luna y las lagunas escondidas. Y finalmente llegamos a la primer parada en el Magic Bus, después de no sé cuántos kilómetros de ripio, ya lo vamos a poner acá. Terrible, agotador, mucho serfucho. No hemos llegado, veníamos recorriendo unos paisajes muy lindos y acá está el Magic Bus. Es un colectivo, o lo que queda de un colectivo, tiene un piso de madera. Es bastante bajito porque yo adentro justo. Está bastante destruido, se transformó en un clásico lugar, de esos que todo el mundo viene a sacarse una foto. Lo impresionante es dónde quedó este colectivo, en el medio de la nada. Para llegar al Magic Bus se puede venir de manera particular, como hicimos nosotros, o bien también se puede venir en excursión, como para todas las otras actividades que hay para conocer acá en San Pedro de Atacama. Por lo que había estado leyendo en internet del Magic Bus, como que no se sabe bien por qué está acá, pero sí que ha sido escenario de algunas películas acá en esta zona. Sin embargo, no hay que confundirlo con el famoso Magic Bus de la película Into the Wild, que se encuentra en Alaska, o se encontraba en realidad porque ya fue retirado de ahí. Lo que sí, el paisaje acá es muy lindo. Allá al fondo se ve el volcán de Cancabur y todos estos paisajes muy lindos. Y después de hacer la parada, yo le llamaría la parada Cholula, porque todo el mundo para sacarse la foto con el Magic Bus. Seguimos camino a las lagunas. Hay que tomarlo con paciencia porque este camino va a ser interminable. Agarramos un atajo para salir de acá. No, en realidad otro camino, no sabíamos qué. Y no estaba tan bueno. Así que venimos pensando en que mi suegro nos debe querer matar a nosotros dos por los caminos donde lo estábamos haciendo meter. Entre el ripio y este camino. Sí, pero mirá qué lindo paisaje que estamos haciendo conocer. Así que continuamos viaje hacia las lagunas escondidas de Baltinache. Pero lamentablemente el camino desde San Pedro hasta las lagunas son 45 kilómetros completamente de serrucho o calamina en muy mal estado. Así quedamos. No damos más. Son las ocho y media de la noche. No puedo ni hablar. Lo único bueno es que nos vamos a dormir y mañana vamos a conocer las lagunas porque ahora no tengo ni cinco ganas de conocer las lagunas. Así que menos mal que vinimos aquí antes. Yo espero... Está mal lo que voy a decir, pero voy a poner expectativas en un lugar, ¿no? Pero espero que sean las mejores lagunas que he visto en mi vida porque, no saben, el ripio nos agotó. Nos agotó, nos agotó. Nos vamos a comer y nos vamos a dormir. Se nos partió la copita de vidrio. Pero bueno, no saben cómo venía golpeando todo con el ripio. Y también se reventó una botella de cerveza. Pero eso lo vamos a mencionar muy rápido. Vamos a abrir y la vamos a tomar. Yo no quiero exagerar, pero para mí es el peor camino que hicimos. ¿Acá en Chile? Sin duda que sí. Largo aparte, 45 kilómetros, no sé. Buen día. Después de haber pasado una noche justo enfrente de que está la barrera para la laguna Baltinache, pasamos una noche súper tranquilos y hoy a la mañana... Hola. Hoy a la mañana, ni bien abrieron, ingresamos. Tiene un costo de 10.000 pesos chilenos por persona. Hay siete lagunas acá, pero solo se puede bañar en dos. Hay un sendero que podés caminar para recorrer las siete lagunas y si venís de forma particular, te podés bañar o en la primera pileta o en la séptima, que es la más grande. Y si venís en excursión, únicamente te podés bañar en la séptima. Así que en la primera creo que vamos a estar bastante solos porque hay casi nada de gente. Lo único que vimos son excursiones. Pero, mientras esperamos que se calienta un poco el agua porque nos dijeron que tiene unos 8 o 9 grados, vamos a caminar. Vamos a hacer una caminata de unos 25 minutos aproximadamente hasta ver las otras lagunas y después volvemos. ¿Te vas a meter? Creo que sí. Creo. Ya está empezando a rogar. Creo. Creo que sí. Vamos a ver. Miren lo que es el suelo. Toda la sal así. Es muy rara la formación porque no es llano como... Disito como otros salares. Acá está el sendero que únicamente se puede caminar por acá. Y la verdad es que es muy, muy raro el suelo. En esta parte se forma típico de la salina. Se forman como hexágonos de la sal que se va secando y se hace como un bordecito para arriba. Esto ya lo habíamos visto en las salinas grandes de Jujuy. De todas maneras, acá es como mucho más más rústico y más grueso. Y acá de costado todas estas zonas se llaman evaporitas. Unas formaciones que tienen millones y millones de años que nos pidieron que no caminemos por ahí arriba para no dañarlas porque no se recupera. Así que la caminata es únicamente por el sendero delimitado. ¿Cómo estás, papuche? Te perfora. Ah, no lo fría que está. Yo me voy a meter después con vos. Ok. ¿Vos decís así porque estás segura que te vas a meter? Sí. No trajimos la malla acá. ¿No es cierto, Marce? No me voy a meter en otra. No trajimos. A ver, yo me digo igual que Santi. Vamos a ver, vamos a ver. La chica de la entrada nos recomendó que bañamos en la primera porque iba a haber menos gente que acá. Así que vinimos caminando y en la próxima me voy a meter. Bueno, chicos, me presento, soy Michael Sandón, me represento a la comunidad de Coyo, somos guías para el parque del sector. En la profundidad de esta laguna es difícil medirla porque son como formaciones cónicas que van hacia el centro de la tierra, son muy profundas. Solo que entre medio salen como placas de sal que van formando como capas y la más cercana a la que nosotros tenemos, las placas son 12 metros. Son 400 gramos por litro de sal, por lo tanto, estas lagunas son muy saladas, cualquier cosa orgánica simplemente flota y es muy difícil medirla en realidad porque complica bajar a tomar las profundidades completas. Esta es una laguna antiguamente era una laguna muy grande que se fue evaporando dejando entre medio placas de sal que es como se ve ahora, se ve como separado. Pero este sector es conocido como las 7 lagunas escondidas de Baltinache. ¿Por qué? Porque si se fijan en la parte de entrada van a ver que hay como ríos de sal y es porque por temporadas esto se va secando o se va humedeciendo formando otras lagunas más que se van escondiendo y van apareciendo. Por eso es así que la van a escondidas. ¿Vos sabés qué haces así para nadar y te saca las patas así para nadar? Escuchaste 400 miligramos de sal por litro de agua. ¿Te gustó, Licha? ¿Lo recomendás al público? Yo, vale la pena meterse. Si venís hasta acá vale la pena meterse. Si venís para acá ya sé todo el camino. ¡Suscríbete al canal! Ya salimos. Ahora fíjense cómo se está secando el agua y empezás a quedar totalmente blanco. Me encantó. Sufrí más caminar descalzo acá sobre la sal que estará dentro del agua. Igualmente se siente que estás fría pero hagas un ratito y después te acostumbras y es increíble cómo flotás. O sea, no haces ningún tipo esfuerzo y flotás lo que sí nos dijeron que la cabeza no hay que meterla por una cuestión de que como hay tanta sal que te empieza a irritar los ojos entonces uno tiene que estar siempre con la cabeza afuera. Miren, yo que hace rato ya que salí como tengo los brazos quedas todo. Lo bueno es que ahí atrás tenemos el motorhome así que nos vamos directo a pegar un baño de agua caliente. Y si no, para quienes vienen de excursión lo que se recomienda es que traigas un poco de agua y hay zonas delimitadas para poder sacarse el agua salada en los estacionamientos digamos pero acá no hay ducha así que lo recomendable es que traigan un poco de agua para limpiar. Y fíjense al final quedamos solos en esta laguna nos bañamos tranquilos no quedó nadie ¿no es cierto? Un lujo. Realmente vale la pena venir acá para mí uno de los mejores lugares de San Pedro Atacama. La verdad que sí lo recomendamos en el ripio vengan con paciencia pero valió la pena estábamos ahí decíamos valió la pena cada serruchito que pasamos. Vamos a estrenar al luchador vamos a estrenarlo porque tenemos tanta sal que no queremos entrar al motorhome date vuelta mira la espalda y emprendemos el retorno hacia San Pedro Atacama miren qué lindo este paisaje acá venimos bordeando todo lo que es el salar de Atacama y atrás se ve el volcán Likancabur nos vamos a armar de mucha paciencia para el camino para los que vengan que no sea motorhome pueden ir más rápido hemos cruzado muchos autos que van rápido pero bueno nosotros hay que coger el motorhome así que hay que ir bien de pasar para los que vengan y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahí vamos rumbo a San Pedro de Atacama Nos estamos yendo de San Pedro de Atacama Por suerte, por un par de horas Nos cruzamos con nuestros amigos Con los chicos de la ruta y con los Chestim Nos pudimos dar un abrazo Y un fuerte abrazo De despedida Porque no sabemos cuándo nos vamos a volver a ver Pasamos unos meses Hermosos y unas experiencias muy divertidas Todo este tiempo viajando juntos Pero es hora de seguir viaje Así que no sabemos cuándo nos vamos a volver a ver La verdad es que En mi opinión Bueno, Santi se que piensa más o menos parecido Todos los paisajes que estuvimos viendo acá Los encontramos también en el norte argentino Y muchos de estos lugares similares, obviamente Los habíamos estado conociendo Nuestro paso por Catamarca Salta y Jujuy Así que también nos recomendamos mucho Recorrer el norte argentino Es que en nuestro país tenemos de todo Y estos lindos paisajes también se pueden ver allá Un poco como lo contamos ayer San Pedro de Atacama Es un destino muy turístico Muy lindo Pero bastante caro Así que planifiquen bien su presupuesto Para hacer una estradilla por acá Nos vamos a San Pedro de Atacama Quédense para ver a dónde vamos Y miren con la vista que nos despedimos De San Pedro de Atacama Vamos a hacer la famosa Ruta de los Salares No sé si llegaremos a ver alguno o no Pero ya el paisaje desde acá es impresionante Y por primera vez en esta etapa Vemos Bolivia Ese volcán que es el volcán Licancabur Define el límite entre Chile y Bolivia Y estamos ya a una altura Hemos hecho re pocos kilómetros Y subimos un montón Estamos llegando a los 4.300 metros de altura Yo ya siento la cabeza que me está bombeando Y esperemos que nos trate bien la altura ¿Cómo hace la camioneta en tercera? ¿Cómo hace? ¿Y la cascuneta? Así que la altura se está haciendo sentir El motor también lo siente Así que venimos en segunda Despacito subiendo La pista que hay de acá Voy a dar vuelta a la cámara Miren lo que son estos volcanes Estamos llegando a los 4.500 metros Lo que se siente la altura La camioneta está Vengo en segunda Con el pie a fondo Está clavada en las 3.000 vueltas Y viene No digo que con lo justo Pero Ahí Firme No se le puedo sacar el pie en un segundo Queda poquito Vamos El paso de Jajama nos lleva a Argentina Y el paso Hito Cajón nos lleva a Bolivia ¿A dónde irá? Jajama matata por el mundo Lo que estamos seguros es que nos vamos de Chite Así que acá se termina este video Y se termina la quinta temporada De Jajama matata por el mundo Por Chite Esperamos que hayan disfrutado de estos casi No sé Creo que fueron como cerca de 30 videos Recorriendo nuestro país vecino Estamos muy agradecidos Me voy a sacar los lentes para que se me vea la cara de agradecimiento Queremos agradecerles a todos ustedes que nos acompañaron acá Fuimos muy bien recibidos en Chile La verdad que nos han tratado espectacular Todo el mundo que nos hemos cruzado Así que nos vamos súper súper contentos Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido Que nos llevó unos no sé si 3.000, 4.000 kilómetros por ahí Y dejamos más de 90 días por Chile Así que los esperamos en el próximo video Y la próxima temporada de Jajama matata por el mundo Para que descubran a qué país nos vamos Y que todavía no lo ha hecho Lo invitamos a que se suscriba a nuestro canal Y active la campanita para no perderse de ningún video Nos vemos en un próximo video de Jajama matata por el mundo Jajama matata Día a día Dos seres sencillos Karo y Santi Actores de un cuento Tras un mante Persiguen su instinto Más profundo Hakuna matata